Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostarme en la vida Me dejaste creerme que me amabas y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carta y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no lloraré Que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de tus corazones Ay, ay, no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente y ya seré por siempre tu rey de tus corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia y con llanto lavaste tus pecados Y yo también he aprendido a perdonarte y no olvido lo mucho que te amaba Volveremos a ser lo que antes fuimos, volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides que yo cedo después de haber ganado Si quieres rompamos la baraja, amor Y a los dos nos han venido separados Y vivamos completamente unidos para nunca jamás hacernos daño Ay, ay, no lloraré Que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de tus corazones Ay, 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 no lloraré Que afortunadamente te tengo nuevamente y yo seré por siempre tu rey de tus corazones Ay, ay, no lloraré Que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Me dio el primer beso con labios temblorosos Después sus ojos negros me miraron con asombro Volvimos a besarnos y acaricié sus pechos Tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego Un beso Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Un beso Un beso Un beso El primer beso que le di Un beso Fue todo tan extraño Tan diferente y nuevo Que luego Que luego Que luego Sin atrolarlos Desnudamos Nuestros cuerpos Y llenos Y llenos de deseo De amor total y loco Amamos en silencio Abrazados Uno al otro Beso Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Un beso, el primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Yo mañana se lo digo que no la voy a Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí He tratado de olvidar tus ojos pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar porque junto a ti voy a ser feliz Y yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos, vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo que no le hago ya Como en sueños a tu lado estoy No llego a comprender lo que hablas No llego a comprender lo que hablas En momentos como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos, vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Y yo mañana una nueva vida quiero empezar Todo aquello que he vivido antes lo tendré que abandonar Y yo mañana no hay mañana si hoy te tengo aquí Un momento como el que vivimos No debiera tener fin Mírame a los ojos, vida, vida, vida mía Dime que me quieres, como lo hago yo Dime que me quieres, como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos, vida, vida, vida mía Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes Y no voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver con él Convéncela No lo puedo hacer Convéncela Dime que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre se nota que la quiere La he visto tan cambiada Está mucho mejor Tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una ilusión Si pudiera hablarle Sé que él comprendería Yo le haría saber que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes Ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sé lo que sientes Yo tengo que decirte Lo que ella me habló Cuéntale que soy feliz Que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo Quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a creer Que alguien necesita por fin mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre Que lo quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes No lo dudes Es tu amigo Y te quiere Porque ese hombre Ese hombre Soy yo Soy yo Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo Ese hombre Ese hombre Solo vino a ocupar El enorme vacío Que en ella Tu amor dejó Cometí mil errores Descuidé tantas cosas Pero ella sabía Que yo no podía vivir Sin su amor Tienes que olvidarla Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez a su lado Ahora sea feliz Compréndelo Sé muy bien Lo que sientes Y no voy a decirte Lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años De soledad Que ella nunca podría Volver con él Convéncela No lo puedo hacer Convéncela Dile que así es mejor Que al fin ahora Hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo Y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre Se nota que la quiere La he visto tan cambiada Está mucho mejor Tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una ilusión Si pudiera hablarle Sé que él comprendería Yo le haría saber Que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes Ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sé lo que sientes Aunque sé lo que sientes Yo tengo que decirte Lo que ella me ama Cuéntale que soy feliz Que a veces me da pena Mirar atrás Pero no tengo miedo Pero no tengo miedo Quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a creer Que alguien necesita por fin mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre Que lo quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo 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 No lo dudes Es tu amigo Y te quiere Porque ese hombre Ese hombre Ese hombre Soy yo Yo mañana Se lo digo Que no la amo ya Le confieso Que en su sitio Ahora tú estás He luchado Contra esa atracción Que ejerce sobre mí He tratado De olvidar Tus ojos Pero no he podido Sabes que tu amor Decidirá Mi porvenir No me importa esperar Porque junto a ti Voy a ser feliz Y yo mañana Sé muy bien Lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo Si me sabes Comprender Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes De lo que yo puedo Ser capaz Yo mañana Yo mañana Se lo digo Que no le amo ya Como en sueños A tu lado estoy No llego a comprender Lo que hablas En momentos En momentos Como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos Mírame a los ojos Vida, vida mía Mírame a los ojos Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes Después de lo que yo Puedo ser capaz Y yo mañana Una nueva vida Quiero empezar Todo aquello Que he vivido antes Lo tendré que abandonar Y yo mañana No hay mañana Si hoy te tengo aquí Un momento Como el que vivimos No debiera tener fin Mírame a los ojos Vida, vida mía Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes De lo que yo Puedo ser capaz Mírame a los ojos Vida, vida mía Me dio Me dio El primer beso Con labios Temblorosos Después Sus ojos negros Me miraron Con asombro Volvimos Volvimos a besarnos Y acaricié sus pechos Tan jóvenes Tan blancos Y quemando Como el fuego Como el fuego Un beso Un beso La culpa fue La culpa fue Del primer beso Un beso Un beso Del primer beso Un beso De amor total y loco, amamos en silencio, abrazados uno al otro. Besos, la culpa fue del primer beso. Un beso, un beso, el primer beso que le di. Besos, la culpa fue del primer beso. Besos, un beso, el primer beso que le di. Besos, la culpa fue del primer beso. Un beso, el primer beso que le di. Besos, la culpa fue del primer beso. Y me vi enredado en otros brazos. Me llené del perfume de otros cuerpos y probé la dulzura de otros labios. Y de nuevo me enseñas la baraja. Y me retas a una última partida. En tu juego tan solo hay una carta. Y yo tengo las mismas que tenía. Ay, ay, no llores. Que afortunadamente se te acabó la suerte. Y yo seguiré siendo el rey de corazones. Ay, ay, no llores. Que afortunadamente te tengo nuevamente y ya seré por siempre tu rey de corazones. Ya cumpliste tu amarga penitencia. Y con llanto lavaste tus pecados. Y yo también he aprendido a perdonarte. Y te olvido lo mucho que te amaba. Volveremos a ser lo que antes fuimos. Volveremos al mundo del pasado. Pero nunca, 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 nunca olvides que yo cedo después de haber ganado. Si quieres rompamos la baraja amor. Y a los dos nos han tenido separados. Y vivamos completamente unidos. Para nunca jamás hacernos daño. Ay, ay, no llores. Que afortunadamente se te acabó la suerte. Y yo seguiré siendo el rey de corazones. Ay, 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 no llores. Que afortunadamente te tengo nuevamente y yo seré por siempre tu rey de corazones. Ay, ay, no llores. Ay, no llores. Ay, no llores. Ay, no llores. Que afortunadamente se te acabó la suerte. Y yo seguiré siendo el rey de corazones. Ay, ay, no llores. Gracias por ver el video.